Música Propongo un cambio En vez de odio hay amor En vez de barrazos, besos Y abrazos a por mayor Que a la gente en el buen corazón Le vaya bien Que la gente que quiera querer Venga a querer Las malas vibras las entierro En medio de la tierra Y con flores acabo con ellas A la gente de duro Corazón le trae esta canción Vamos todos regalando amor No cuesta nada y navidad se pone mejor Vamos todos regalando amor No cuesta nada y navidad se pone mejor Se pone mejor Se pone mejor Para amar gozo un abrazo de oso Para aburrido un día un divertido Para enojo con un buen revolcón Y vamos todos hoy sorprendo Dando amor Dando amor Las malas vibran las entierro En medio de la tierra En medio de la tierra Y con flores acabo con ellas Y con flores acabo con ellas Y con floresaan Mejor Supone mejor Gracias Gracias Como ven acá